Otro vehículo de transporte de leche fue incinerado por desconocidos en la mañana de este jueves en zona rural del municipio de Tuluá. El percance se registró en inmediaciones de los corregimientos de Barragán y Puerto Frazadas, por donde al parecer se movilizaba el vehículo cisterna. Estos hechos ocurrieron en el Alto de Italia. Según la información que tenemos, dos individuos en una motocicleta abordaron ese vehículo, posteriormente le prendieron fuego. Ya unidades de inteligencia y policía judicial, se está haciendo un trabajo de campo a pesar de la dificultad de la zona y obviamente porque la comunidad muchas veces no suministra mucha información, pero ya se está haciendo el trabajo de campo que le corresponde, pues en este caso a la Policía Nacional. Igualmente informamos a las unidades del Ejército Nacional que tienen la responsabilidad de la media y alta montaña para que se desarrollen las operaciones tendientes a la prevención de estos casos como tal. No resultó lesionado el conductor, en ese momento estamos a esperas para que esta persona entable la respectiva denuncia, porque hasta el momento no hay una denuncia formal de los hechos. Recordemos que días atrás un hecho similar se registró también en las montañas tulueñas, cuando un vehículo también de transporte de lácteos fue incendiado. La información que tenemos, delincuencia común, al parecer están relacionados con el mismo caso anterior. Invitamos a la comunidad y a las personas que nos puedan suministrar información de la zona, pues que se comuniquen con las unidades policiales o en este caso también del Ejército, para poder recolectar información y poderle ayudar y aportarle la seguridad a esta zona. Quiero dar un número celular donde se pueden comunicar las personas de esta zona, es el 320-355-31, 320-355-31, absoluta reserva de cualquier información que nos pueda ayudar al esclarecimiento de estos casos.